Hoy estuvimos con un tema de un deporte que no sé si vos lo conocés, yo no lo conocía. A ver cuál. Y que acá en Rosario está cobrando popularidad. Sí. Se llama Roller Derby. No, no es para. ¿Tenés idea? No, no sé cuál es. Bueno, te voy a contar qué querés ver primero. El informe. No, contame un poquito antes. Uy, estoy permisiva. Sí, sí, te noto flexible. Como, me decís, vos querés. Perfecto. Querés ver el informe, querés ver el informe. No, explícame un poquito. Bueno, te cuento. Es un equipo que circula en patines de doble eje. O sea, ¿viste que el roller es un eje con las cuatro rueditas? Sí. Bueno, este es doble eje. O sea, dos adelante y dos atrás. Mira. ¿Está? Más difícil de patinar. Sí. Más complicadito. Lo experimenté. Ah, ¿sí te subí? Sí, sí. ¿Y qué hacen arriba de los patines? Seguramente se va a ver también. ¿Eh? ¿Qué hacen arriba de los patines? Lo que hacen es, en un óvalo, porque la cancha sería, o el circuito es como un óvalo, ellos van, es como un deporte de contacto. Ellos van circulando, tocan, piden aire cuando se están siendo muy como... ¿Como una popa en patines? No sé, no sé, en mi pueblo no existía la popa. ¿Cómo que no existía la popa? ¿La mancha? Ah, la mancha, Nacho. La popa. ¿Pero qué es eso? Pero popa se llama. ¿Qué es eso de popa? Pero acá y en el mundo se conoce como popa. ¿En serio? Pero claro. Ah, bueno, en mi pueblo era la mancha. Bueno, acá mancha y popa. Ah, bueno, no lo sabía. 31 y multa. Bueno. Esa es pero ya más... Yo, a ver, de todo siempre se aprende. No, está bien. El público se renueva, uno se aprende algo. Bueno, pero es como una mancha. Ahí estamos viendo la imagen, ahí está. Ahí está. Circulan, contacto, van sumando puntos. Obviamente, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Pero se dan con toda la flaca. Se la dan, se la dan. Se la dan. O sea, es como que se pegan unos bifecitos. ¿Quién gana, el que más pega bifecitos? No, el que más puntos recauda. ¿Y cómo recaudar? Y con el contacto, ahí, sacando del círculo. Ah, sacando del círculo. Siempre hay uno que es más ágil y que hay que medio que proteger. ¿Y qué pasó? Esto es... Yo, chicos, tengo un tema con la parte de los patines. Sí. Porque soy una persona que, como saben ustedes, sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Tengo problemas con el tema de lo deportivo. Ah, mirá. Entonces, bueno, tuve una pequeña experiencia arriba de los patines y fue fuerte. Pero que no es fácil andar en patines, flaca. No, no es fácil. ¿Y no? Pero yo, viste, es como que andaba de chica en patines, pero nunca fui una loca. Claro, la loca del patín. Claro. Bueno, entonces lo experimenté. Obviamente, yo no fui atacada ni corrida. O sea, di una vueltita de la mano con una lazarilla. Sí. Que era de apodo Huesos Filosos. ¡Uf! Huesos Filosos, me dicen. Y, bueno, me pasó. Escúchame, te hago una pregunta antes de ir al informe. ¿Esto se juega en Rosario o se practica en Rosario? Esto se practica en Rosario. Nosotros fuimos a charlar con un equipo que es grande, pero se parten en dos y van practicando. Bueno, perfecto. Y está bueno porque... ¿Este es el team? Claro, este es el equipo. Tenemos un par de apodos. Si querés, te los puedo tirar ahora o te los tiro después. ¿De el equipo? ¿Y ya tiraste Huesos Filosos? A ver, tiró uno más. Huesos Filosos. Tenemos Little Suicide. O sea, la pequeña suicida. Sí. La vikinga. Tenemos la ceño sangrienta. ¡Epa! Esa la quiero que la traigas acá. Y la doctora, si no me equivoco, para que te... La doctora Alboroto, creo que era. Che, pero qué buenos apodos que tiene. No, hay un chico también. Pero me tiraron los apodos más llamativos. ¡Ah! Y el espanto. Doctora Cadabra y el espanto. Che, pero me encantan. Son como apodos de titanes en el ring tienen. Claro, están buenos. Sí, sí, sí. Y tienen sus camisetas con nombre, todo. Mirá qué bueno. Todo. Está copado. Obviamente tiene que tener protección. Claro. Porque corres riesgo de caerte. Tenés rodilleras, muñequeras, las coderas, casco, todo. Muy bien eso. Che, me interesa. ¿Te interesa? Sí, vamos a ver el informe. ¡Cubre el RT! ¡Cubre el RT! ¡Está bien! Yo te voy a avisar. No sé frenar. Así lo vas. Estirá la pierna. No, pará, coca. Ayúdela. Esta parte, ayúdela. ¡Predá! ¿Cortá? ¿Así? No. Se cayó. Se cayó. No, se cayó. No, qué bien. Cuando se cayó, te va a caer. No me suelte nunca. El micrófono, que hago el copete, porque me saca esta mierda que me esté muriendo. Bueno, tenemos, ¿cómo era? ¿Patines? ¿Qué? ¿Cómo se llaman? ¿Liz? ¿Quads o roller skate? Listo. Roller skates, casco, muñequera y rodillera. Con esta facha te vamos a mostrar qué es el roller derby. Contame, ¿de qué se trata el roller derby? Bueno, el roller derby es un deporte que se practica en patines de dos ejes. Como estábiendo, no rollers. Se llama rollers, pero no es con rollers. O sea, con cuatro rueditas, pero no lineales. Exacto. No es patina en líneas, patina en dos ejes. El modelo específico se llama quad. Son dos equipos de cinco patinadoras cada uno. Dentro de esas cinco jugadoras hay una que es una chammer, que tiene una estrella en la cabeza, y otra que son blockers, ¿sí? Que son las que están viendo ahí atrás. Entonces, las blockers tienen como misión impedir que la chammer la pase. Y la chammer tiene como misión superar a las blockers, pasarlas y sumar cada uno de los puntos por cada una que pase. Hay bloqueos legales, que como te dije, son con algunas partes del cuerpo. No vale agarrarse de la contraria, no vale tirón de pelo, no vale morder. Nada de eso que dijiste vale. Hay un reglamento bastante estricto en cuanto a lo que es, o sea, los bloqueos y la forma de juego. ¿Cuándo se expulsa? Se expulsa cuando se comete una falta durante 30 segundos, estás fuera de juego. Si sumás siete faltas, salís del partido. Ah, siete, son un montón. Pero el partido dura una hora, entonces la sumás bastante fácil. Nosotros en Rosario hace seis años que estamos ya patinando. La cuestión es, se ha formado otro equipo también, otros dos equipos, pero ninguno, completamos la cantidad de jugadoras que es necesario. Más que nada por una cuestión de logística, o sea, como tenemos un espacio abierto y es complicado encontrar un lugar tan grande, con techo, que sea lo ideal. Entonces, por ahí las prácticas, por ejemplo, en invierno se nos complican por el tema de, más que nada, el climático, digamos. Pero, bueno, hace seis años que venimos dándole, sin parar, siempre. Todos los años un poco mejor, yendo a algún lado a jugar. Así que sí, o sea, es conocido, pero no deja de ser un deporte alternativo, digamos. ¿Empezaste a investigar? ¿Te dijo alguien? No, yo fue bastante casualidad lo mío. Yo hacía patín artístico cuando era chiquita, muy chiquita. Dejé de hacer porque me aburría, digamos. Y empecé. Ok, ¿qué me haces? Empiezo de nuevo. No, se me... Toma dos, ¿cuándo arrancaste? Por un equipo de Buenos Aires que había hecho una sesión de fotos con una banda de allá. Yo seguía esa banda y dije, oh, mirá qué piola esta foto de miras patinando disfrazada como yo quiero. Lo que me atrajo era que eran equipos, que es muy raro, porque más que el hockey y el sol de patina, sino siempre individual. Hay equipos masculinos también, y en general es bastante gender opening, o sea, abierto a cualquier auto percepción de género. Acá hay una pareja que está jugando. Acá hay una pareja que está jugando. No se hacen bloqueos, onda. Dejaste la toalla tirada en el baño. Sí, sí, sí. Después pregúntale a ella, si querés esperártela. Le voy a preguntar. Sí, se sacan toda la bronca de la semana, los fines de semana. Bueno, interesantísimo, no solo los personajes que están incluidos en este deporte. Me da la sensación de que hay que ser un alto personaje para jugar a esto, ¿no? Sí, es como de la línea de, ¿te acordás del deporte de Quidditch? Sí, ese que también hicimos. Es una línea así. Me gusta esto de buscar estos deportes alternativos. Sí, igual estos son, no es que vamos a comparar, ni vamos a bardear uno, ni nada. No, 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 no. Pero acá creo que hay mucha más, mucho más en juego la velocidad y la agilidad. Ahí está, mira. Ahí, bueno, fue un momento de contención porque yo entré en un estado de... Te vi bien, ¿eh? En un momento te alarmaste, pero después te vi bien. Me angustié mucho, pero me di cuenta que me la estaba mandando porque estaban haciendo un vivo de Instagram desde el teléfono de Vicky, que es la capitana. Claro. Y bueno, y me la mandé, tuve un pequeño ex abrupto. ¿Cuáles son los consejos que te dieron en el momento que te calzaste los patines? No, no, me dijeron que tranqui, que no me iba a caer. Pero era una técnica de flexionar rodillas del cuerpito para adelante. Pero eso sí, que flexione rodillas, bueno, tenés que mantener un poco contraídos los abdominales, la espalda derechita. Claro. Y siempre ir medio flexionado, porque la idea es no caer. El tema es que yo me puse modo estaca. Ah, está bien. Pero igual me dijeron que dentro de los márgenes, bastante bien. Bastante bien, perfecto. Y yo sería como si fuese una fresh meat. ¿Qué sería una fresh meat? Dentro del deporte ese, carne fresca. ¡Epa! Bueno, cada debutante. Así se llama, carne fresca se llama. La piba del semillero. Claro. La que viene de abajo. La que viene de abajo. Se ve que bautizan, ¿me entendés? La novata, te empujan. Sí, obvio, la cadete. Claro. Bueno, ¿y querés saber el detalle de cómo surgió el roller derby acá en Argentina? Sí, contame. Después de la película Whip It. Mira. Whip It, creo que se pronuncia, que es de Drew Barrymore. Sí. Ella fue la directora, salió en el 2009. Sí. Y trabaja otra chica, que es muy conocida también, que ahora en breve te voy a buscar el nombre. Y es una comedia romántica de que la chica tiene como una especie de vida donde como que tiene que seguir el mandato social familiar. Sí, 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 sí. Y la mamá como que la quiere meter en los concursos de belleza y ella no quiere saber nada. Entonces, ¿qué pasa? Agarra y se empieza a meter en este deporte porque la ve en un centro comercial. Y bueno, y se prende y empieza a pelear por eso y empieza a gustarle todo ese rubro. Claro, entonces cambia un montón, conoce amigos y empieza a salir de ese closet que tenía de mandatos. Mira qué bueno, claro. Esta película hizo que se popularice el deporte este que hoy conocemos y que en Rosario empieza a practicarse. La protagonista es Ellen Page. Ahí está, mirá. Y también actuó Jimmy Fallon. Ahí será por acá. Ah, es verdad. Sí, lo vi. Che, flacas, claro. Acá se dan con todo, codazo, más exasperado. Claro, ella es un poco más, bueno, película. Che, ¿y dónde se practica acá en Rosario? ¿Dónde se reúnen? Se practican en el playón que está en el Parque España, que si no me equivoco es San Martín y el río. Sí, ahí en la bajada de la escalinata. ¿Dónde están los dos playones esos que...? ¿Y cómo se contacta? Por ejemplo, está viendo alguien ahora esto y dice, quiero jugar. ¿Qué? Lo buscan por esta... Le escribe a Vic. ¿Cómo se encuentra? Vic, con C-H, guión bajo, panoso, con doble Z. De nuevo, vamos. B corta y C-K, guión bajo, panoso. Panoso, perfecto. Con ella que fue la que charló con nosotros. Perfecto, y es armar el equipo. Claro, exactamente. Buenísimo. ¿Así que te gustó? Sí, me gustó. ¿Quieres que te lleve algún día? Me encantaría. Pero yo miro de afuera. Bueno, no, pero a mí me gusta así poner un codazo. Vos sos más así, vos sos un poco más de que te... No, bueno, son todas mujeres, pero se puede pegar y bueno no. No, pará, hay una pareja ahí de novios. Yo le pregunté a la chica, ¿hay una pareja? Hay novios ahí adentro. Bueno, con los novios. Y yo le pregunté, le digo, ¿acá pegan un codazo cuando el otro no tiende la ropa? Claro, claro, es para descargar. Claro. Yo me voy de acá embroncado con Tato, por ejemplo. Me voy embroncado con Tato, con Tincho, están acá, voy y ya está. Claro. Y me la agarro con... Yo supongo que el novio, el chico este que jugaba debe ser espanto. Che. Supongo. ¿Sabés qué deporte me gustaría enganchar? ¿Cuál? 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 Uno que solo veo en los Juegos Olímpicos y se llega a practicar ese deporte en Rosario. Este, mira, el Facebook, la fanpage, la existen justo.